Hay una realidad que me separa de vos Veo la realidad y te tengo que ayudar Hay una realidad que me separa de vos Veo la realidad y te tengo que ayudar Seguimos con falta de pensación, no hay canción Vamos arriba, mucho maravale con tanta precisión Ya se venga el verde, circula maneras, tiempo profunde Ya toco la vuelta y en algún momento te volvería a ver Che, 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 che Rigo Observa serpiente y negra Con tan poco se arreglan Hasta los sueños vos les quitaste Y tu riqueza es inalcanzable Es inalcanzable Vamos a saltar Es inalcanzable Y tu riqueza es inalcanzable Hay una realidad que me separa de vos Veo la realidad y te tengo que ayudar Hay una realidad que me separa de vos Veo la realidad y te tengo que ayudar Se viene la noche, se viene la noche, se viene la lluvia, todo da igual Verte en la calle siendo pequeño, ya si soy normal Veo la realidad y te tengo que ayudar Y con la calle la vida ya te curtió Eso es lo que veo, eso es lo que canto En esta canción Hay una realidad que me separa de vos Gracias